Aprueba fácilmente la asignatura de Políticas de Pedagogía. Hay horarios de mañana y de tarde. Escoges el que te venga mejor cada día. Además, las clases quedan grabadas para verlas tantas veces como necesitas. Las clases son online, no tienes que desplazarte de tu casa. Seguiré tus avances individualizadamente. La clase será el viernes por la mañana y el coste será simplemente una donación en piensos a mi protectora. No tengas miedo, apuntas, podemos con la asignatura. Llámame o escríbeme al 615053476.